Hola, soy Gabriel Gaviña, fundador de MuyBio y autor de Sanar y Adelgazar con la Dieta Alcalina. Imaginemos que tenemos un bote lleno de basura y otro bote de basura limpio. Vamos a poner una tapa en ambos botes. Después de un tiempo, abre el bote lleno de basura. Verá que se ha llenado de gusanos, bacterias y degeneración. ¿Qué es todo esto? No es fermentación, es putrefacción. El terreno o ambiente donde está la basura ha entrado en un estado de acidosis. ¿Debemos matar a los insectos o cambiar y limpiar el ambiente? Si matamos a los insectos sin cambiar el ambiente, surgirán de nuevo al día siguiente. Abra la segunda lata de la basura que estaba limpia ahora. Todavía estaba limpia. Ningún insecto y ninguna enfermedad no había un ambiente adecuado para su crecimiento. Si usted también logra un ambiente adecuado, su pH se mantendrá equilibrado, alcalino, y no tendrá estos invasores. No podemos atacar con éxito los hongos, bacterias y virus con vacunas y antibióticos, porque esto no los mata permanentemente. Los hace más fuertes y aprenden a adaptarse, como una cucaracha. Estos módulos y bacterias han coexistido amistosamente desde el origen. Sin embargo, creamos los ajustes necesarios para que llegasen a ser inhospitalarios. Y este ambiente hostil y alterado es propicio para la mitosis del parásito que se está formando dentro suyo. Puede echar otro vistazo a la lata de basura que está limpia. No tiene ningún parásito, ninguna bacteria y ningún virus. El ambiente no era el adecuado. No pueden existir en él. Ahora pongamos la mirada en la basura que tienen estos insectos invasores. Su primer instinto es utilizar aerosoles químicos para matar esos insectos y alejarlos de su camino. Pero ¿cuáles son los resultados que obtendremos? Mañana por la mañana, tan pronto como usted se levante, esos microbios van a estar ahí nuevamente. No cambio el ambiente y esta es la realidad. Si no hay ningún cambio ambiental, no habrá cambios permanentes. Piensa en lo siguiente. Los mosquitos crean el pantano o el pantano crea los mosquitos. Necesitamos observar las cosas con lógica. Del nivel celular al nivel global. Todo gira alrededor de la teoría de lograr un sistema alcalino. Solo hace falta que entienda esto y entonces verá que los gérmenes no son nada y el ambiente dentro suyo lo es todo. ¿Cómo están sus líquidos internos? Lo realmente importante es llevar el terreno interno nuevamente a su estado original. Hasta el más novato de los criadores de peces sabe que, si los peces están enfermos, deben cambiar el agua. No hay enfermedades específicas. Solamente estados específicos de la enfermedad. De una sola enfermedad. Esa única enfermedad es la acidosis. Cuando pensamos en el ácido, pensamos en algo que es corrosivo y algo que deteriora cualquier cosa a su paso. Piensa en el amoníaco o en cualquier otro producto químico corrosivo. Puede destruir las losas de su piso. Cuando usted comienza a acumular ácido, estará destruyendo literalmente su cuerpo en un futuro no muy lejano. Los hábitos modernos contribuyen a la acidosis en su cuerpo. Consumo de alimentos y bebidas ácidas. El ejercicio incorrecto. El agua potable que no hidrata ni limpia en profundidad. Inhalación de aire contaminado. Ambiente y situaciones agotadoras, etc. La limpieza periódica apropiada del cuerpo es la llave que abre la puerta del camino de la salud. Lo que tiene que hacer es cambiar y limpiar su terreno interior. Su terreno interno. Por ejemplo, un buen primer paso podría ser comenzar con un programa de limpieza y de reconstrucción digestiva apropiada. Gracias. Gracias.